Baila Si hablamos de baile, nos remontamos a la época de la Edad Penta, y más aún, a la época de la tragedia griega, y más aún, a la época de las cavernas, donde se danzaba y se bailaba al fuego, a la luna, a las estrellas. ¿Y qué es el baile? El baile es el lenguaje corporal del alma. Eso es el baile. Por eso ahora retomemos estas cuestiones de baile, y vayámonos al pleno siglo XXI, a la actualidad, donde la Invailable nos mostrará sus lecciones de baile. Sin más preámbulos, va baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!